Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos McLaren celebra su triple corona con este 750S Arcar y bueno, como sabemos el 3759 Tem combina en una misma carrocería las tres distintas decoraciones de los coches con lo que la marca McLaren ganó el gran premio de Mónaco, así como también las 24 horas de Le Mans y la Indy 500, o sea la Indianapolis 500 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos McLaren es la única marca automotriz que logró la gesta de obtener la triple corona del automovilismo es decir, ganar el gran premio Mónaco en la Fórmula 1 las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirle a esta última y bueno, una gesta que se lleva recordando durante todo el año con diferentes iniciativas en la pista, recordando las que para muchos son algunas de las más espectaculares competencias de la historia bueno, de este modo durante algunos grandes premios destacó al temporada 1023 Fórmula 1 como Mónaco, España y Canadá el MSL 60 manejado hoy en día por Lando Norris y Oscar Piastri poseyó una decoración especial que combinaba el estilo de estos tres automóviles campeones de McLaren que formaron aquella triple corona a la vez que en las 500 millas de Indianapolis cada uno de estos tres coches principales con los que la marca automotriz británica participó en la competencia óvalos lo hizo con una decoración inspirada en uno de aquellos tres automóviles y bueno ahora está ahora aquella celebración por todo lo alto de una corona que ninguna otra marca posee los circuitos y llega a los coches de ciudad de McLaren Automotive de la mano de su famosa filial de personalización MCO o sea McLaren Special Operation que presenta un espectacular ARCAR con la base del nuevo 750S con el llamado 3759T que combina en una misma carrocería las tres decoraciones del McLaren M16D número 3 piloto manejado por Johnny Rutherford que ganó el A500 Millas de Indianapolis en 1974 el MP4-2 número 7D el francés tetracampeón mundial Alain Prost con el que ganó el Gran Premio Mónaco Fórmula 1 en 1984 y el McLaren F1 GTR número 59 conducido por Yannick Dalmas Masanori Sekilla y Gierke Yervileto hacia la victoria de la versión 1995 a las 24 horas de Le Mansi y bueno para hacer esta vistosa combinación del 359T McLaren Special Operation requirió 1200 horas de pintura a mano y materiales especialmente seleccionados sobre esta carrocería de fibra de carbono que incluso posee fieles efectos de suciedad o desperfectos de alguna que otra licencia original para darle aquel toque de arcar y bueno con esto el morro recuerda la famosa decoración de Marvoro de los coches de Fórmula 1 de McLaren de los años 1970, 1980 y 1990 el negro con un dorsal número 59 en la puerta hace referencia a aquel modelo F1 GTR en completo color negro que Ueno Clinic Tokyo de Ueno Clinic Tokyo y por último la saca con sus colores naranja papaya ya azul recuerdan a los coches más clásicos y más reciente la marca McLaren incluyendo el M16T de Rutherford incluyendo su número 3 y bueno toda aquella decoración se acompaña además de pequeños detalles del logo especial de McLaren en honor a aquella triple corona presente en la zona de los guardabarros frontales y con unas sutiles tres estrellas bajo el espectacular alerón posterior de este modelo y bueno McLaren también personalizó sus ruedas con unas llantas de color negro satinado acompañadas con unas pinzas de frenos que en cada rueda posee un color ya sea rojo, azul o dorado luciendo aparte de esos tres códigos QR de combinación de colores que si se escanea se llevan a un sitio web que muestra toda la historia de cada uno de estos tres coches lo que se impira y bueno su sección interior también posee un acabado de lo más exclusivo con dibujos sobre la tapicería Alcántara de color gris carbono y el nuevo logo de la triple corona de la marca McLaren en color naranja al igual que su cinturón de seguridad también aunque también existen detalles en rojo y blanco en su tablero o salpicadero como quieran decirle y el alevas y el aleva de cambio y por supuesto mucha fibra de carbono y bueno otro detallito gineoso las tres estrellas naranja blanca y negra presentes en el pedal del acelerador aunque la verdadera firma de la obra es la placa especial que se puede encontrar en el umbral de las puertas con el nombre de la variante y su lugar de creación y bueno una placa además creada con la carrocería de fibra carbono roja y blanca en un coche real de Fórmula 1 y bueno el modelo presentado en el Velocity Invitational en Sonoma, California con actuales y antiguos pilotos de la marca McLaren como Lando Norris, Derek Bell o Patricio Howard no será simplemente un automóvil de exhibición sino que será para seis afortunados nuevos dueños con solamente seis unidades todas ellas ya reservadas con el módico precio de 700 mil dólares según dejó caer algunos responsables de la marca automotriz de Walking y bueno con esto me despido adiós, que me fuera, chao